Se acercan el verano y los planes de viaje y con el verano llegan otras opciones para viajar y aprender como las que ofrece nuestra universidad entre los meses de junio y de septiembre con los 160 cursos de verano que se van a impartir en 60 sedes diferentes repartidas por todas las comunidades autónomas. La matrícula para esta nueva edición de los cursos de verano de la UNED la edición número 28 ya está abierta. A lo largo de este mes de junio les iremos presentando estas ofertas y hablaremos con los responsables de algunos de estos cursos. Hoy utilizando las palabras de Germán Antelo, coach con el que vamos a hablar en unos momentos, vamos a presentarles un aperitivo de uno de estos cursos que lleva por título Marca personal conviértete en un profesional que marque la diferencia. Este curso se va a celebrar del 6 al 8 de julio en el Centro Asociado de la UNED de Baleares en la sede de Palma de Mallorca. Podrá seguirse de forma presencial y también a distancia. De los temas que se tratarán en el curso y de su metodología nos hablan ahora los profesores de este curso en un coloquio que modera la directora del curso Elena Ruiz Larrocha. Bienvenidos a todos los oyentes a este programa en el que vamos a hablar de la marca personal y vamos a contar para ello con dos amigos míos. Uno es Pedro Cortiñas que es profesor de la casa de economía aplicada entre otras muchas actividades y cargos que ocupa. Es delegado del rector en los centros en el extranjero. También es el director de la Escuela de Práctica Empresarial. Bueno, etc, etc. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y mi amigo Germán Antelo, que es un experto en coaching, liderazgo, etc. Es trader, autor de varios libros relacionados con toda esta temática y recientemente tesorero y miembro de la directiva del ICF España, que es la Federación Internacional de Coaching. ¿Qué tal Germán? Muy bien Elena, aquí con muchas ganas de participar en esta charla. Sí, bueno, somos viejos conocidos porque nosotros ya hacemos varios cursos de distinta índole aquí en la UNED. Tenemos varios cursos, uno de coaching, otro de liderazgo, uno de marca personal, un pequeñito, no como el de educación financiera. Y vamos a hablar hoy de este curso que es uno que pertenece al Centro Asociado de las Islas Baleares, en Palma, que vamos a realizar este verano, en julio, luego comentaremos las fechas. Y bueno, es un curso súper interesante, ya insistiremos un poco sobre ello porque a pesar de ser en Palma y que se puede hacer presencial, lógicamente, se puede hacer también online, lo cual es muy interesante porque lo van siguiendo en directo y como nosotros tres estamos en todas las sesiones, pues mientras uno habla, otro está pendiente del chat y va leyendo las cuestiones que se plantean. Y luego, si alguien no puede en esas fechas estar pendiente del curso, lo puede hacer también en otra modalidad, que es la modalidad en diferido, y que además es súper económica, o sea que nadie se lo puede perder, no hay excusa. Nadie, nadie. Pero bueno, marca personal, conviértete en un profesional que marca la diferencia. ¿Quién me cuenta esto de la marca personal que está tan de moda? ¿De qué va? Empieza, Pedro. Vale. Bueno, yo empiezo por un tema, una frase que a mí me gusta, que es que una persona puede ser una marca, pero una marca nunca podrá ser una persona. ¿Por qué esto? Bueno, a todo el mundo le está descolocando, estamos en un proceso de cambio, una innovación muy grande, que es todo el tema este de la comunicación y la intercomunicación entre las personas, instituciones, todo el tema de las redes sociales, esa conectividad tan brutal que hay hoy en día, ¿no? Y la primera vez que les sorprendió fueron las empresas que de repente se encontraron con que ellas se entrometían en tu vida a través del televisor poniendo unos anuncios en un programa o en medio de un programa, una película, y ahora de repente aparecen en las redes sociales y son juzgadas las empresas por sus actitudes y se dan cuenta que ellos tienen que contar una historia coherente, ¿no? Y más que historia en el sentido histórico, más historia en el sentido de relato, ¿no? Un relato coherente como empresa, como marca. Y entonces tú vendes marcas y hay marcas muy potentes. Apple tiene un relato muy coherente, todo el mundo asocia con innovación. Red Bull con aventura. Vas teniendo las marcas con su relato coherente. Y todo esto que tienen las empresas de repente se traslada a otro ámbito, el de las personas, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores también tenemos que tener un relato coherente, ¿no? Tenemos que tener nuestra propia marca, que cuando las empresas no vayan a buscar, entonces que sepan quién es esta persona. Y esta persona no puede tener altibajos, no puede tener incoherencias, no puede tener luces y sombras. Tienes que tener una perspectiva, una trayectoria, ¿no? Que es lo que están fijándose un poco las empresas. Germán, con Germán hablábamos antes de entrar al programa de radio y hemos hablado bastantes veces sobre esto, filosofando nuestros viajes que nos damos de estos temas. Y efectivamente, al final, las empresas hoy en día están buscando a los profesionales a través de sus perfiles en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿de qué va un poco este curso? Pues en eso. En asentar a la gente, enseñarle un poco cómo manejar sus perfiles en redes sociales, en un poco todos estos conceptos, ¿no? Justo la ponencia de plan de acción en las redes sociales es una de las que doy yo. Y lo comentábamos antes, como bien dices, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque alguien puede tener un aspecto de ser un profesional súper serio, potente y demás, y de repente una foto desafortunada de una noche... Loca. Sí, puede acabar con tu reputación y impedirte que consigas un puesto de trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Qué nos cuentas tú de todo esto que estás comentando? A ver, a nosotros, cuando tuvimos que preparar una nueva temática, que al final sirva para la gente, y más en los tiempos en los que estamos y en los que vienen, rápidamente se nos vino el tema de marca personal. Hace tiempo que venimos hablando, incluso en algunos de estos programas, con Pedro aquí hemos estado reflexionando, que el futuro laboral cada vez va cambiando y va a cambiar. La marca personal, al final, es lo que nosotros vamos a comunicar al mundo, a nuestro entorno, a quienes nos conocen y a quienes nos buscan, en qué somos buenos. ¿Qué valor podemos aportar? Últimamente, cuando se ven los currículum, ya no es que pones un pergamino de todos los puestos que has estado, en las instituciones que has estudiado, los másteres, los idiomas y tal, sino lo que realmente llama la atención es en qué vas a aportar valor. ¿Cuál es la razón por qué esa empresa te tiene que seleccionar a ti y no a los mil que están buscando? Claro, que es lo que te diferencia. Exactamente. Al final, la marca personal, como decía Pedro antes, Apple la relacionamos con innovación, Red Bull con aventura. ¿Y a ti con qué te relacionan? ¿Con que eres una persona que resuelve problemas? ¿Que eres una persona que comunica muy bien? ¿Que eres una persona proactiva? ¿O que eres una persona negativa? ¿O que siempre está poniendo trabas en el camino? Al final es, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Por qué somos buenos? ¿En qué vamos a marcar la diferencia? Y la marca personal trabaja mucho en eso. Bueno, lo que pasa es que esto viene, bueno, una de las ponencias es importantísima, viene a correlación de esto, es que para poder vender esa marca personal tengo que conocerme primero a mí mismo. Una de ellas es conocerse a sí mismo, que la va a dar Pedro. Y claro, es que uno puede tener una percepción de sí mismo que no se corresponda con la realidad. Totalmente. Comentábamos hace un momento también lo del libro del Mago More, que es un libro interesantísimo, que se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Y ahí enseguida te habla de que tú tienes una idea, todo el mundo creemos que estamos por encima de la media, que tenemos una idea de nosotros mismos bastante buena, pero luego la gente ve otra cosa. Claro, aquí el tema de marca personal lo tenemos que diferenciar en dos grandes etapas, que de eso vamos a desarrollarlo en esos días que vamos a estar trabajando en Mallorca y con toda la gente que esté conectada desde sus casas y tal. Pero son dos focos. Primero tenemos que hacer un trabajo interior y después está el trabajo exterior. El trabajo interior, que ahora va a desarrollar un poco Pedro, es qué tenemos, qué es lo que vamos a comunicar, en qué realmente soy bueno y en qué me voy a diferenciar. Y después viene la segunda etapa, que es comunicar todo eso para poder posicionarnos en la mente de nuestros jefes, del consumidor, de quienes quieren tomar nuestros servicios. Pero son dos trabajos que tenemos que hacer, porque muchos lo enfocan en estar en redes sociales, en comunicar y tal. Pero tú tienes claro lo que vas a comunicar. Tú tienes claro en qué eres realmente bueno. Yo una de las cosas que suelo hacer a veces o con clientes o en seminarios y tal, la primera pregunta digo, ¿en qué eres bueno? ¿En qué te diferencias? Y ahí siempre aparece un problema que nos da un poco de vergüenza y pudor, porque lo conectamos con el orgullo, con la soberbia, con la falta de humildad, con el ego. Es decir, yo soy bueno en esto, porque estamos cuidando los defectos y decir en lo que somos bueno nos da vergüenza. Y eso es una creencia limitante que tenemos de esta sociedad, que nos ha criado, que lo tenemos que vencer, porque si no nos vamos a poder crear una marca personal sólida. Las empresas, Apple, sabe que es buena innovación y no tiene problema en decirlo. Capaz será mala en otras cosas, pero tú tienes que ser, en lo que eres bueno, comunicarlo. Y ahí vendrá la etapa de exteriormente como lo vamos a comunicar. Sí, bueno, el concepto es justo ese, ¿no? Conocerse a sí mismo, ¿qué es? Pues ser realista. No es fácil, no es fácil. Cuando uno hace, ha pasado por ese proceso de introspección, de trabajo sobre uno mismo, hay que reconocer también, o sea, ya no solo que eres bueno, sino tus propias carencias. Y hay que diferenciar entre lo que eres bueno y lo que te gustaría que los demás creyesen que eres bueno. Eso es. Son cosas diferentes, ¿no? A todos nos gustaría ser el triunfador, el líder, pero igual no somos el líder, no somos el triunfador, pero igual somos una parte importante de la empresa que no hace falta que tenga esa visibilidad. Entonces, vamos a saber en qué somos buenos y eso que somos buenos va a ser nuestra marca personal. Ese relato coherente que estábamos hablando. Cuando la gente busca, tiene que buscar que haya una coherencia en ese relato. Y puestos, en una empresa hay todo tipo de puestos. No solo tienen que ser los directores generales. Hay mil puestos y mil cargos intermedios y mil puestos técnicos. Igual tú eres muy buen técnico y no eres tan bueno gestionando personal. Entonces, si tú sabes que no eres bueno en las relaciones personales, pero que eres muy bueno en lógica, en razonamiento, en trabajo, o igual tu valor personal es el esfuerzo. Si tienes un valor como esfuerzo, pues oye, tienes un hueco en esa capacidad. O eres creativo. Claro, hay mil perfiles. De hecho, otra de las ponencias es habilidades personales. No todo el mundo tiene que desempeñar el mismo rol en un equipo de trabajo. Claro, y dentro de estas habilidades personales es una cosa que también trabajamos mucho, que es el concepto este de pensamiento estratégico. Porque al final, el concepto de marca personal va muy relacionado con el concepto de estrategia. Hay que tener una estrategia de vida. Tienes que plantearte un futuro. ¿A dónde quiero llegar siendo realista? Entonces, si te planteas un futuro, ¿a dónde quieres llegar siendo realista? Entonces, lo que puedes es establecer esa estrategia vital. Y esa estrategia vital, de nuevo, vuelve a ser un relato coherente. Y esa es la marca personal. Pero ese trabajo es un trabajo complicado. O sea, cuando trabajas con la gente, el destrozar inicial para poder construir, el derrumbar para poder construir, el quemar Roma para hacer la nueva, es complicado. Pero aquí, hombre, lo que pretendemos es que la gente sea consciente de esos talentos, de esas habilidades para desarrollarlas. Ahí había un cuento chino, japonés, oriental, de esos que dicen por ahí, que era muy interesante. Que llegaba una madre a su maestro y le decía, maestro, maestro, he metido a mi hijo en... Como es bueno en matemáticas y es muy malo en música, le he puesto un profesor intensivo en música. Y coge al maestro y dice, ¿pero qué hace? Es bruta. Potencia las matemáticas. ¿Qué es lo que es bueno? O sea, no le hagas medio que muchas cosas. Potencia lo bueno. Pues ahí fue un poco la idea. Tú eres bueno en esto, pues vamos a trabajar en esto y vamos a demostrarle al mundo qué es esto. Esto es un poco el concepto de esa marca personal. ¿Cuál es la complicación de la marca personal? Pues que ese concepto, que cuando tú ya lo tengas claro, hay que ponerlo a la vista de los demás. Y ahí es donde entra un poco tu ponencia, Elena, y el trabajo también de Germán. De decir, oye, ¿cómo nos creamos esta marca personal? Que la gente entre, nos vea y sepa, oye, pues ¿cómo podemos transmitir eso? Lo que queremos ser, lo que somos y lo que creemos a dónde podemos llegar. Bueno, pues en este cursito nuestro de verano no vamos a estar todo el rato hablando nosotros y hablando y hablando, que también se hace muy tedioso, porque son tres jornadas muy intensas. Y vamos a hacer, por cada ponencia que tenemos, una o varias dinámicas para que los alumnos puedan poner en práctica estas cosas, que no sea solo teórico, que hagamos algunos test, algunas pruebas. Sí, la idea es que la gente que asista, que participe desde casa o lo vea después en diferido, que sale armado ya con un concepto de las cosas que puede comunicar a través de su marca personal. Puede tener armada una marca o el esqueleto de una marca personal. Y eso es lo que más nos interesa. Se van a llevar mucho valor del curso. Y un poco lo que decía Pedro, el futuro laboral, según mi punto de vista y sobre todo de expertos que se dedican al tema, es que va a ser el futuro laboral de los especialistas. Que tú eres especialista en tal cosa, que tú sabes de esa cosa. Lo que decía Pedro, si tú eres muy bueno a la hora de esforzarte, pues seguramente te buscarán empresas, ya sea para contratarte en nómina o para ser un trabajador externo, en tareas donde requiere o esfuerzo, o creatividad, o tecnología, o comunicación. Al final esto va a expertos, a expertos, especialistas. Y se van a formar equipos de personas que son especialistas en determinada cosa. Especialistas en liderazgo, especialistas en marketing. Cada uno con un perfil diferente. Claro, exactamente. O sea, es que va a esto. Entonces uno tiene que saber realmente en qué es bueno. Porque la verdad que es muy frustrante gente que la despiden de su trabajo y se quedan diciendo, ¿y ahora qué hago? Y capaz son gente de 38, 39, 42 años que es... Unos chavalines, vamos. No, no, que es la edad donde uno ya tiene cierta sabiduría, cierta experiencia sobre la vida y no nos podemos quedar a decir, ¿y ahora qué hago? No, 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 ¿cómo que ahora qué haces? Tienes que saber muy bien lo que puedes aportar. Entonces también hay gente que no puede hacer un currículum porque no sabe transmitir realmente en qué es bueno. Entonces vamos a trabajar mucho en esos temas en estas jornadas que nos esperan en julio. Te estaba escuchando y se me plantea una duda. Estamos diciendo que hay que saber en qué es bueno uno. Supongo que normalmente coincide con lo que a uno le gusta, pero si no, puede haber alguien que sea muy bueno en economía, pero lo que le guste sea la pintura. Sucede eso. Al final hay disciplinas muy transversales y si mezclas lo que te gusta con lo que eres bueno, todo se acaba mezclando. Y se da, y se da. Y se puede ver un economista que tenga una capacidad para escribir y un economista que tenga una capacidad matemática, un economista que tenga una capacidad de comunicación y un economista que tenga otra capacidad de desarrollar otros problemas. Es decir, tú puedes aplicar tus aficiones, gustos a la profesión en la que estás. Las puedes trasladar de muchas formas con creatividad, con una forma de enfocarlo, pero lo importante es que donde estés, estés realmente. Y si estás para estar, tienes primero que tener que te guste y segundo, para ser diferente o ser mejor o tener ese punto, digamos, de excelencia, tienes que tener unas habilidades. Claro, un cierto talento. Pero yo creo fundamental que te guste lo que haces. Pero es que cuando se mezcla el talento y el placer, tienes éxito. Claro, es que ahí está la clave. Bueno, hay otra ponencia que me gusta un montón, que es la de networking, que la llevas tú, Germán. También importantísimo. Bueno, está de moda el networking, está de moda. Vamos a hacer networking. Va un evento donde nos reunimos, decimos dos, tres cositas, hay unas copas y hacemos networking. Pero eso es así, sí, sí. Ya, pero vamos a hablar de qué es realmente hacer networking. Al final, networking es crear una red de relaciones. Pero claro, crear una red de relaciones no es intercambiar tarjetas. Crear una red de relaciones es trabajar en ellas, es nutrirlas, es regarlas, es sembrarlas, para después poder tener una cosecha en el mediano y largo plazo. Hacer networking no es que te van a salir negocios y oportunidades de trabajo, en el mismo día. Puede haber una coincidencia. Sí. Por lo que hay que crear una red de contactos. Y una de las cosas fundamentales que son para las personas que van creciendo, avanzando, es porque tienen una gran red de contactos. Y no nos han enseñado a crear una red de contactos. Entonces, vamos a explicar un poco lo que es el networking, creando una verdadera red de contactos que te dure en el tiempo y que al mismo tiempo sea de beneficios, tanto para ti como para el otro. Porque aquí se quiere hacer networking para llevarte todo el beneficio tú. Pero la primera norma del networking es ayudar al otro. No quiero todo para mí, porque si no esas relaciones se mueren. Las relaciones así profesionales funcionan cuando yo te aporto valor y tú me puedes aportar valor. Pero el networking que aquí muchas veces se vende es todo para mí, nada para el otro. Entonces, claro, no funcionan esas relaciones. Entonces, también vamos a hablar un poco claves y elementos para poder crear una buena red de contactos. Y esto no es nada nuevo, porque esto ya me lo habéis escuchado mil veces. Esto es sembrar y recolectar. Aquí tienes paciencia. Tú siembras y va a ser más. Pero sabes bien que la paciencia es la palabra enemiga de estos tiempos. Es todo para ayer, ¿no? Pero por eso volvamos otra vez a lo del principio. O sea, la marca personal es estrategia. Es una cosa que no es a corto plazo. O sea, no me da el apretón hoy y monto mi marca personal hoy. No, no. Tienes que tener ese relato coherente, esa estrategia. Tienes que saber a dónde quieres ir, ¿no? Es un poco, de nuevo, otra vez conocerte a ti mismo y todo eso. En networking es lo mismo. Es un trabajo de día a día, de poco a poco, poco a poco, ir ampliando tu red y después darás sus frutos cuando dé. Y tú ayudas a uno y el otro te ayudará a ti o no. Pero esto no es una balanza de te ha ayudado o me tienes que dar. No, no, no. Y no es a corto plazo. No, aparte también nosotros lo que queremos plantear con marca personal, que no es solo marca personal para aquella persona que trabaja por cuenta independiente, ¿no? Que es el empresario, el emprendedor o que vende sus servicios como un abogado, un gestor, un arquitecto. No, sino también tener marca personal aquellas personas que trabajan en el mundo empresarial, que trabajan por cuenta ajena, que tienen un puesto y quieren ascender dentro de la empresa. Si tú te trabajas bien, tu marca personal, seguramente dentro de la empresa te van a promocionar y al mismo tiempo empresas del sector o empresas relacionadas al sector vendrán a por ti o Headhunter vendrán a por ti. Cuando uno construye una marca personal, ya sea para vender sus servicios o porque trabajan empresas, se le abre un mundo de oportunidades laborales tremendos. Otra cosa también interesante es que la marca personal, aunque no la impongamos, aunque no la desarrollemos, aunque no la trabajemos, la tenemos. Totalmente. Porque es como nos perciben los demás. Claro, pero entonces la tenemos muy mala si no la trabajamos. No, hay gente que la tiene buena y hay gente que la tiene mala. Eso depende de cada uno. El tema está que lo que vamos a trabajar en este curso es, ya que la tenemos, ya que esa imagen, potenciarla o orientarla, controlarla, decir nosotros qué marca queremos ser, queremos dar. No que la marca la tengamos ahí y los demás nos vayan cogiendo, pero la marca la tenemos. Todos tenemos nuestra marca personal. Todos tenemos nuestra reputación. Totalmente. En el trabajo, con amigos. ¿Por qué? Porque nos relacionamos, interactuamos y cada vez que interactuamos con alguien, generamos, dejamos esa experiencia nuestra, ¿no? Y esa experiencia nuestra es nuestra marca. Bueno, estaba pensando que nuestros alumnos también podrán hacer networking en el curso. Totalmente. Los que se conozcan, los que estén online, es una oportunidad también para ellos. Había otra que me interesaba mucho, otra ponencia, la de obstáculos internos y salida al mundo exterior. Claro. Cuando hablaba al inicio que empezamos esta charla, esta entrevista, hablaba de que la marca personal para construirla son dos focos, ¿no? Primero un mundo interior y después el mundo exterior. Dentro de ese mundo interior tenemos que buscar los talentos que tenemos, nuestras pasiones, en qué somos buenos, qué huella queremos dejar. Pero nos encontramos a la hora de comunicar con miedos, con creencias limitantes, con diálogos internos destructivos. Porque uno puede decir, bueno, imaginémonos, soy muy bueno a la hora de observar y gracias a las observaciones que hago puedo resolver problemas. Bien, sí, sí, me creo que soy bueno en esto. Te agarra un buen ánimo para comunicarlo y de pronto te aparece una voz interior que te dice, no, pero ¿a dónde vas con eso? Eso tú no tienes capacidad de decir eso. Pues tú te crees tal cosa, pero yo conozco gente que le ha ido mal hablando de esos temas. Entonces aparecen nuestros propios saboteador interno, creencias limitantes que tenemos y nuestro ego, que muchas veces no nos permite desarrollarnos como nos tenemos que desarrollar. Entonces, si yo no sé gestionar esos obstáculos internos, voy a tener muchísimas dificultades para comunicar. Lo que decíamos antes, ¿por qué tenemos miedo a decir que somos buenos en algo? Y porque puede ser que no tengamos aceptación de los demás, puede que nos pongan la etiqueta de soberbios, de orgullosos. Exacto, de que nos puedan tener envidia o de que caemos mal o de que parecemos soberbios. Pues eso viene todo del tema interior, todo de creencias limitantes, de cómo fuimos educados, de buscar la aceptación del trabajo en nuestro ego. Entonces, si tú no enfrentas a esos obstáculos, te va a ser muy difícil poder comunicar todo lo bueno que tienes. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Esos obstáculos a veces son reales, entiendo lo de las creencias limitantes, pero puede haber gente que piense que eres un soberbio o gente tóxica, negativa, que tenga envidia. Esto te lo vas a encontrar en todos los ámbitos de la vida. Entonces tienes que saber gestionarlo a eso, porque si no te vas a quedar a mitad de camino. Pero pueden ser reales y pueden ser también, aunque sean reales en raíz, realmente se hacen gigantes. ¿Por qué? Porque los referentes externos son tan perfectos hoy en día que nos impiden ser nosotros mismos. O sea, ¿a quién te pones el referente externo? ¿Quieres tener éxito como Steve Jobs? No, Steve Jobs ha habido uno. O sea, ¿quieres ser como Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo hay uno. No, los referentes son perfectos, maravillosos. Ellos están vendiendo su marca. Entonces, su marca personal es maravillosa. Tan maravillosa que te puede hacer pensar que tú eres tan malo, tan malo, que no eres capaz. Y no es así. O sea, tú tienes unas capacidades y los referentes externos muchas veces son irreales. Tenemos que romper también ese círculo y romper esos miedos, que Germán sabe hacerlo muy bien porque lo ha hecho profesionalmente durante muchos años, pues es una de las características también importantes de esta marca personal, ¿no? Romper miedos. Romper y dejar de tener miedo a lo que nos proyectan los demás, porque lo que nos proyectan los demás muchas veces no es tan verdad o tan como parece, ¿no? Eso que decís es fundamental, por ejemplo, en el tema de las redes sociales. Hay gente que a la hora que va a publicar, que Elena hablará de eso en el curso, esto es un pequeño aperitivo, que tú vas a publicar algo en la red social. Algo tal vez, o una frase o algo que para ti tal. Y hay mucha gente que a la hora de publicar piensa, y si me rechazan, y si me van a poner un no me gusta o me van a hacer un comentario, a ver cómo lo puedo publicar para que le guste a todo el mundo. Lo publican y porque hay una persona que se dedica a poner no me gusta o los troles que hay en las redes sociales, pues ya eso le hunde en la autoestima. Y esa persona comienza de cada vez que tiene que publicar algo a estar condicionada buscando más like que realmente el mensaje que tiene que buscar. Entonces uno tiene que estar, desde el punto de vista emocional, bien gestionado, porque tal vez te podés perder grandes oportunidades de ser tú por querer contentar a los demás. Y no se puede tener contento a todo el mundo ni gustar a todo el mundo. No, imposible. Bueno, pues el tiempo ha volado, como siempre que nos reunimos, ¿verdad? Pero bueno, de estos temas y de muchos más vamos a hablar durante tres días en Palma. Espero que los oyentes se animen a matricularse de estos cursos, que son muy asequibles. Son los días 6, 7 y 8 de julio, así que todavía hay tiempo. Marca personal y esperamos volver por aquí pronto. Sí, con muchas ganas de veros en el curso y trabajar con vosotros. Muy bien, hasta pronto, Pedro. Adiós, muchas gracias por estar aquí y nada, los oyentes ya saben, invitados están. Eso es, chao Germán.